Puede ser un buen contenido mostrarles, advertirles Este es un protector solar Como me hago mi maquillaje diario Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy tenemos un video diferente y especial Hoy no vamos a hablar de arte Aunque bueno, realmente el maquillaje debería ser arte Admiro mucho a quienes maquillan porque esto es todo un mundo Pero hoy vamos a hacernos un make-up súper sencillo Que es lo que hago normalmente en mi día a día para ponerme a grabar Tengo que pintar una nueva obra Entonces voy a aprovechar para grabar algún contenido para Instagram Si no me sigues en Instagram, estoy como Ana P. Escalante Allí puedes seguirme porque estamos en contacto día a día Siempre les estoy mostrando mayormente de mi arte Que es lo que más muestro por el Instagram De todo lo que voy haciendo Y tengo que pintar una nueva obra Y voy a aprovechar para grabar Porque saben que siempre tengo que aprovechar de grabar Todo el proceso, cómo lo voy haciendo Entonces dije, tengo que maquillarme Siempre hago un maquillaje muy sencillo Algo para parecer decente en el video Entonces dije, puede ser un buen contenido Mostrarles cómo me hago mi maquillaje diario Es algo muy sencillo Quiero advertirles que desconozco muchísimo mi maquillaje Realmente por no decir nada No conozco mucho de maquillaje Siempre me aplico cosas muy muy sencillas Conozco muy poco Pero es lo que hago con el conocimiento que tengo Así que se los quiero compartir Porque realmente me gusta que se vea muy sencillo No me gusta parecer muy maquillada Realmente nunca he sido así Bueno, les voy a mostrar qué es lo que utilizo Recuerden que estoy abierta a escuchar Bueno, leer ideas de que quieren ver Quiero que, y es lo que he estado tratando de hacer Solo que bueno, el arte obviamente es lo que mejor se me da Quiero que sea un canal mayormente de cosas variadas No nada más de arte Aunque el arte es lo que más hago normalmente Y es a lo que me dedico Pues en mi día a día Quiero que el canal sea súper variado Quiero que hablemos aquí de cualquier tipo de cosas Y en el Instagram sí trato de hacer más de mi arte Que es con lo que trabajo Porque bueno, por allí llegan muchas oportunidades también Entonces siempre tengo que tratar de mantener una línea ya Aunque por allá también hablamos de muchas cosas Pero quiero que el canal sea variado Así que si te pasa algo por la mente Que quieras ver acá en el canal Aparte de arte, por favor déjamelo en los comentarios Ok, entonces vamos a comenzar Tengo ya la cara lavada Ya me la lavé completamente con mi jabón No sé dónde está mi cosita para Sostenerme acá atrás del cabello Así que vamos a usar este cintillo Mientras tanto Ya tengo la cara limpia Y les voy a mostrar También les voy a dejar en la descripción Los productos que utilizo Ok, les voy a dejar el enlace directo a Amazon Por si lo quieren comprar Esto es lo que utilizo Si tienen también alguna idea De algún producto de mejor calidad Etcétera Aquí uso una variedad de cosas Todas las marcas son diferentes Utilizo marcas que no son tan buenas Tengo otras cosas de marcas mejores Así que aquí cero juzgar Lo que queremos es mostrar lo que utilizamos Y si tienen alguna otra marca que me quieran recomendar De cada producto Pues buenísimo Voy a comenzar aplicándome mi cremita Shopstick Yo no sé por qué Pero yo de siempre Desde chiquita He sido adicta a esto Hay gente que dice que esto es una adicción Pues No puedo estar sin esto Ahora desde Desde que emigré Pues vivo en frío Y con más razón lo utilizo Si lo he utilizado en Venezuela Que hace calor todo el año Aquí pues Es indispensable para mí Tener esta cremita Voy a aplicarme ahora Este es un protector solar Que utilizo Es muy bueno Me gusta porque es bien ligero Y como soy un poquito intensa Con lo de que No sentir muchas cosas en la cara Este me va buenísimo Es primer Es hidratante Y es protector solar al mismo tiempo Entonces me aplico un poco de esto Este es lo primero que hago Porque también como les digo Como vivo en frío Pues Se me reseca mucho la cara Ahorita estamos ya en octubre Ya empezó la temporada A bajar la temperatura Drásticamente Entonces Estos primeros días Son como los más fuertes Porque uno viene del calor De todos estos meses Calor muy fuerte también Muy húmedo Entonces cuando entras ya Al Al frío Pues Los primeros días es más drástico Ya luego te vas adaptando Un poquito más Pero ahorita se me reseca muchísimo Y esta me gusta Porque fíjense No deja No queda muy densa Luego me aplico Este poreless Que es como Para cerrar los poros Es un primer Que cierra los poros Entonces me gusta Aplicármelo Antes de todo el resto Del maquillaje Porque me cierra los poros Y así pues No me entra el maquillaje A la cara Y es de la marca Ulta Me aplico esto Es un Es un líquido Bien transparentoso Es decirlo Es súper transparente Y me lo aplico Más que todo También en la nariz Porque Yo soy de piel Allí muy grasa En la nariz Aparte utilizo lentes Si utilizas lentes Creo que me vas a entender Muy bien Se me engrasa Mucho la nariz Y es súper incómodo Pero todo esto Cierra los poros Para que el maquillaje No penetre En tu piel Y me ha ido Bastante bien Si he notado La diferencia Al principio No me ha llamado Mucho la atención Pero cuando Lo empecé a probar Si sentí la diferencia Lo próximo que hago Es aplicarme Peinarme un poco Las cejas Con este Producto de ELF Que es bastante bueno Como pueden ver Utilizo Únicamente Este Que es un tono Marrón Parecido al de las cejas Ellos tienen En todos los tonos Así que bueno Sería cuestión De que busquen El tono correcto De sus cejas Este es como una cremita Para arreglarme La ceja Lo que hago Es utilizar Un pincel Que es bastante Es de esta forma Para poder darle La forma A la ceja Y simplemente Me aplico Un poco Para darme La forma No soy De cejas Así muy marcadas Realmente Como les digo Esto es algo Súper casero Con mi poco Conocimiento Lo que hago Es simplemente Marcármela Un poco Esto es básicamente Lo que hago Y luego Con este pincelito Lo que hago Es como peinármela Esto me ayuda También me he dado cuenta Que riega Como que la 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 tinta Que te aplica A mí me gusta mucho Que las dejas Se vean Así desordenadas Yo no sé Si esto está En tendencia O no Si esto es Moderno Pero a mí Me gusta Que la ceja Se vea Así desordenada Y me gustan También las cejas Pobladas Ok No soy muy fan De esa ceja Perfectamente sacada Y me gusta mucho Así pues Esta es la manera En la que yo La utilizo Normalmente Normalmente No lo hago Para el día a día No utilizo base Pero ahorita Voy a utilizar base Porque voy a grabar Varios videos Voy a estar Todo el día Grabando Y entonces Siento que con la base Puede durarme Más el maquillaje Normalmente Lo que hago Es que me aplico Polvo Y listo No utilizo base Utilizo esta De Ulta Beauty También Muy buena Bastante cobertura Y nada Densa También Me aplico Con esta Esponjita De esta manera Si ven Que me apliqué Bien poquito Realmente Y fíjense Que si se ve La diferencia A como estaba Antes Si tiene Muy buena Cobertura Y me apliqué Bastante Poquito Ahora Me aplico Este polvo Que es de Maybelline El Fit Me Buenísimo Es el que Tengo Como unos 3 años Usando este Antes de este No sé cuál usaba Realmente Pero este Me va bastante bien Entonces Lo que hago Es que me lo aplico Con una Brocha de estas Oigan Si tienen Alguna recomendación Que me quieran dar Si hay alguna Chica por aquí Que segurísimo Que conoce Mucho más De maquillaje Que yo Me quiera dar Algún tip Algún consejo Yo siempre trato Como les digo Soy muy sencilla En esto No es un tema Que me Que me apasione Demasiado Pero Si he empezado A ver como más Videos en Instagram Sigo muchas chicas Que maquillan Wow Impresionante De verdad Que no sé Cómo lo hacen He hecho cursos También Sí Online De maquillistas Que son increíbles Pero si me quieren Dar alguna recomendación Pues allí Las leo En los comentarios Así me voy viendo Ahora Vamos a aplicar Un poquito De sombra Me voy a aplicar Un poquito De sombra Lo que siempre hago Es echarme Simplemente Una pequeña Escarcha Ahorita Lo voy a combinar Con un Marroncito Que es Este Que está acá No mentira Este que está acá Este clarito Voy a aplicarme Este clarito Que es muy lindo Con este pincel Simplemente Mojo un poquito Estas Sombras Son de la marca Morphe Muy buenas También Y lo que hago Es que Me aplico Un poco Aquí Este pincel Me encanta Yo no sé Si este es el pincel Para esto Pero este pincel Me encanta Porque Como Es como grande Pero pequeño A la vez Entonces difumina Perfecto Me echo Un poco De ese marrón Acá Vamos con el otro ojo Sobre Es que No grabo Contenido De De maquillaje Amigos Entonces Estoy como Un poco Perdida Donde Verme Donde Wow Me aplico En este otro ojo Un poquito De este marrón Y como Elegí Este Este suéter Hoy Pues Creo que Que hay Lo que hago Ahora Es Con otro pincel Más o menos Como Este Lo que hago Es aplicar Del mismo marrón También Pero en la parte Del centro Del ojo Hacia arriba Solamente Luego Este se ve Como más Oscuro Pero creo que Es la luz Se ve más oscuro En la pantalla Pero creo que Es la luz Es la sombra Que hace La luz De este lado Y luego Con este mismo Pincel Pero vamos A utilizar Este Doradito Que me encanta Este doradito Este que está acá Escurrimos Y lo que hago Es echarme Acá Como De aquí Del lagrimal Hacia el centro Nada más Del lagrimal Hacia el centro Luego de esto Lo que hago Es aplicarme Este contorno Este contorno Es de la marca Heart Candy Este creo que Es bien barato Amigos Bien barato Está en Walmart Si estás en Estados Unidos Lo consiguen En Walmart No Viene así El aplicador Es así Es bien cómodo El aplicador Me encanta realmente Y lo que hago Es aplicar Un poquito acá Así Como una línea Para definir Como el pómulo Acá arriba No aplico Porque desconozco Y aplico Un poquito Acá abajo Pero un poquito Fíjense Que ni siquiera Casi lo toco Y luego Con esta brocha Luego con esta brocha Lo que hago es Difuminar Difuminar Y yo trato De llevármelo Como para acá Porque sé que aplican Como acá Para definir bien El rostro Yo solo Yo solo me lo aplico De este lado Y aquí abajo Para definir bien Como el mentón También me aplico Un poco Ahora me aplico Este blush De Elf Que es de estos En crema Que están súper De moda Ahora Este lo compré Porque vi que lo compararon Con el de Rare Beauty De Selena Gomez No he probado El de Selena Tengo la versión Barata Este está en Walmart En Amazon Súper económico No recuerdo el precio Pero sé que es súper económico Viene así En crema Esta es la primera vez Que uso Bueno no es la primera vez Con este producto Es la primera vez Que utilizo en crema Normalmente usaba el polvo Normal Pero El blush en polvo Pero me ha gustado Este en crema Creo que es bastante cómodo Este tono me fascina Y lo aplico Acá arriba No aplico mucho Porque oigan Esto pinta Demasiado He visto en Instagram Que hay chicas Que se pasan una línea Y les queda demasiado rosado No me encanta mucho No sé si es así Y yo lo hago mal Es probable Pero Yo me aplico Bien poquito Porque esto queda Bien bien pintado Y no me gusta tampoco El cachete Tan 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 pintado Entonces me pongo siempre Como un puntito Nada más Fíjense Con eso que aplique Miren como se ve Se ve demasiado pintado Y la verdad que no me No me encanta así Pero bueno Y con lo que me queda Aquí de exceso En la brocha Lo que hago Es pasarme aquí En la nariz También lo he utilizado De sombra Luego puedo hacerles Un video de eso Hacemos un make up Solo con este blush Es buenísimo Ya lo he hecho Sirve de sombra Y todo Y me aplico un poco Acá también Y ven que queda Como bien bonito Bien sencillo Pero bonito Ahora vamos con parte Importante del make up Que es Lo es todo Es esto El rimel Es increíble De verdad que yo creo Que no te echas nada Pero te aplicas esto Y Este es el mejor Que yo he probado He probado mucho Desde que estoy en Estados Unidos He probado muchísimo Porque ya sabes Que en Walmart Pues Tienes el acceso A cualquier branda Branda Brand Cualquier marca Desde una muy económica Hasta las más Muchas que son muy costosas Este Covergirl Es buenísimo Yo no utilizo De hecho Ni siquiera tengo La cosa para Para peinarte las cejas Tengo que comprarlo Porque me han dicho Que es muy bueno Y he visto videos En Instagram Que la diferencia es brutal No lo tengo Se los debo Para otro próximo Maquillaje que hagamos Pero este Covergirl Es demasiado bueno Así que me aplico este Este específicamente Es Waterproof Es a prueba de agua Y sí que es a prueba de agua Amigos Esto no se quita Pero con nada Es buenísimo Dura todo el día Es increíble Como hace la diferencia Esto de las pestañas A mí De verdad me encanta Ahora vamos con la parte Final Bueno ya me eché Chopstick Me voy a echar Una pintura De labios Que es mi favorita Por los momentos Es la que estoy utilizando Casi que todos los días No sé por qué Ahora estoy como en este Mood de estos colores Estierra No sé si es la edad O qué Pero ando con este Mood de estos tonos Utilizo este de Revlon Que es bellísimo Es como una crema Es bellísimo Tienen de todos los tonos Solamente he probado Este tono Quiero que lo vean aquí Más de cerca Demasiado bonito Es el tono Es como un nude Pero creo que es un poquito Más claro Es bellísimo Es bellísimo Entonces No me aplico Ni lápiz Ni nada de esto Es algo muy sencillo Realmente Es solo para darle Un tono A los labios Y así se ve El tono Ven que es bastante sencillo Es casi como el color De tus labios Pero te resalta mucho más Y para finalizar Lo que utilizo Para sellar el maquillaje Es este de Neutrogena Que es Bueno dice piel raya Radiante Healthy skin Te cubre el maquillaje Te lo protege Para que tenga mayor duración Es bastante bueno Lo quiero cerrar aquí Los ojitos Y dejo secar Por un buen ratito Lo bueno es que la máscara Es waterproof Así que No se me va Cuando utilizo Yo de las que no es waterproof Pues no utilizo esto Porque de inmediato Se me corre Absolutamente todo Pero con esta voy Súper segura Fíjense que no se corrió Nada Nada en lo absoluto Y así Amigos Estamos listos Bueno Ahora vamos a ver Qué hacemos con este cabello Normalmente cuando está así Pues colita Y vámonos Aunque ahorita que lo tengo corto Pues es más complicado Que me salga una colita Pero a mí me gusta Realmente el pelo Así medio alborotado Como decimos en Venezuela No me gusta Que esté así todo Liso Liso Me gusta que quede así Un poco al natural Vamos a ver Qué puedo hacer aquí Pero Esto es todo Lo que hago Para poderme Maquillar Y grabar Mi contenido De todos los días Como les dije Les voy a dejar En la descripción Todos Y cada uno De los productos Que utilicé Con sus enlaces Para que si les gusta Vayan Por favor Si tienes alguna recomendación Algún producto Algo que crees Que debería aplicarme También Con todo esto Por favor Déjamelo en los comentarios Que me encantaría Leerte Sé Estoy segura Que sabes muchísimo Más de maquillaje Que yo Así que por favor Déjame un comentario Si te gustó Y también Si te gustaría ver Otra cosa Qué otra cosa Quieres que hagamos Aparte de arte Y de maquillaje Qué más quieres Que te muestre Déjamelo en los comentarios Y espero verte En el próximo video Si no te has suscrito Por favor Es completamente gratis Dale Allí abajo En el botón De suscribirte También activa la campanita Dale mucho like Y compártelo Con alguien Que tú crees Que esté Igual que yo En este conocimiento Tan escaso De maquillaje Y se lo quieras Compartir Y se lo quieras Y se lo quieras Y se lo quieras